Nos encontramos aquí en la estación del metro La Carolina, acompañados acá con... ¿cómo se llama usted? Sofía Lincán. Doña Sofía. Cuéntenos a ver, ¿cómo es el esquema de trabajo? Ya. Bueno, tampoco no me puede grabar. No, no. No, sí. Bueno. Nosotros, como le dije, vamos a hacer un sistema de transporte masivo. Ya. Vamos a transportar a 400.000 personas al día en un recorrido que desde Labrador hasta Quitumbe va a durar 34 minutos. Nosotros nos conectamos con otras líneas de transporte ya existentes. Nosotros contamos con 15 estaciones, Quitumbe, Borambalverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Recreo, Magdalena, San Francisco, Alameda, Ejido, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñakito, Jitijapa y El Labrador. Son 15 estaciones. De estas 15 estaciones, 5 son multimodales. Quitumbe, Recreo, Magdalena, Universidad Central y El Labrador. Multimodales, ¿por qué? Estas se conectan con sistemas ya existentes, sistemas de transporte ya existentes. Estas son multimodales, sus paredes son blancas. Por ejemplo, en El Labrador nos comunicamos con el Ecovía, con el Trolle, con los integrados. En otros se comunican con lo que es corredores. Vamos a pasar al área de caquilla. Aquí nosotros, si venimos de vez en cuando, somos de provincia. Si no sabemos utilizar tecnología, aquí vamos a adquirir nuestro ticket. Este ticket no debemos perderlo en ningún momento. Este ticket tenemos que hacerlo validar tanto al ingreso como a la salida. Por eso es preferible nosotros abrir nuestra propia cuenta, cuenta ABT, con la cual nosotros nos vamos a manejar con código QR. Por favor, por acá. Código QR. Nuestro ticket o nuestros códigos QR de nuestro celular. Todas las personas debemos tener esta cuenta. Es personal. Desde los niños de los 5 años deben tener esta cuenta. Aquí nosotros debemos fijarnos a qué máquina señalamos. Exunemos tanto nuestro celular como el ticket. Si lo hacemos de este lado, se va a abrir la puerta de este lado. Y nosotros vamos a perder nuestro pasaje. Por eso debemos hacerlo al validador correcto. El costo del pasaje es de 45 centavos. Solo el metro. Si nosotros salimos de una multimodal a superficie y queremos tomar un integrado, nosotros vamos a pagar la diferencia a 60 centavos, que es 15 centavos. Más, si nosotros llegamos a una multimodal, porque hemos cogido un integrado, pagamos 35. Para ingresar al metro, nosotros igual pagamos la diferencia a 60 centavos, que sería 25 centavos. Sí, ahorita vamos a pasar. Acá tenemos una vista muy bonita de lo que es el metro, ¿no? Esta es una de las magna obras que Quito ha esperado por más de 9 años, como se puede ver. Esta es una obra interesantísima, pues, que reúne muchos beneficios para la ciudad de Quito, Ecuador, la capital de los ecuatorianos. Hacia el norte, hacia el labrador. Eso es, aquí tumba, al lado izquierdo. Sí. Ya. Entonces, al labrador. Al lado derecho. Al lado derecho. También contamos nosotros con lo que es, es que también encontramos escritura braille en los pasamanos. Contamos con los ascensores, que son para personas con discapacidad, con movilidad reducida, personas con prioridad. Por eso hay que respetar los ascensores, solo para las personas que lo necesiten. Los ascensores también, ¿no? Sí. Toda la malla que usted ve acá, acá arriba, es lo que es nuestro sistema de ventilación. Está hecho de cobre. Ya. Siempre está circulando aire. Es de cobre, ¿no? Sí. Ya. Ahora vamos a bajar a la que es delante, hacia el tundra. Acá tenemos las gradas eléctricas del metro. Estamos bajando en ellas. Se ve impresionante, muy bonitas, tanto bajada como subida, ¿no? Es muy completa, muy original, sobre todo que esto es la movilidad del futuro, que tanto beneficiará a toda la población quiteña. ¿Cuántos pasajeros van a transportar, me dijo? Ya. Ya, ya lo voy a decir. Ya. Ya. Para todo este espacio, el tren mide 109 metros, tiene 24 puertas de acceso. El tren tiene una capacidad de 1,230 personas. En su interior hay 144 asientos, 12 de los cuales son para personas con discapacidad, personas con prioridad. El tren, como les dije, hace un recorrido de 34 minutos. Lo hace recorriendo 21.8 kilómetros a 38 kilómetros por hora. Y en túneles sí puede alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora. Tiene 24 puertas de acceso, como les dije, y va a detenerse 10 segundos. Y en nuestra etapa comercial, para que nosotros podamos ingresar por la derecha y salir por la derecha, que es la manera más óptima para nosotros poder acceder a nuestro metro. Ya en nuestra etapa comercial, nosotros vamos a trabajar los 7 días de la semana, los 365 días del año, desde las 5 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Y en las multimodales vamos a poder encontrar los integrados que vamos a necesitar a esa hora. Los intervalos de los trenes en nuestra etapa comercial van a pasar cada 5 minutos. En horas pico y en horas valle van a pasar de 7 a 8 minutos. Dentro de las estaciones hay cámaras de seguridad, contamos con los parlantes. También contamos con todos los protocolos de seguridad. Tenemos seguridad privada. Trabajamos con el EQ911, Policía Nacional. También va a haber agentes de control. Y también aquí dentro de las estaciones vamos a contar con paramédicos. Dentro de las estaciones no hay baños. No hay baños aquí en las estaciones, en las multimodales hay baños, pero en superficie. Porque no queremos volvernos un foco de inseguridad ni de insalubridad. Sabemos que en los baños pueden ocurrir cosas inadecuadas. Entonces no queremos eso. Además que somos estaciones rápidas. De paso, usted paga su ticket o ya con su celular que es más conveniente, más rápido, paga, baja y toma su tren. Aquí en las estaciones contamos con las pantallas que nos dirán en qué tiempo ya viene el siguiente tren. Dentro de los trenes también tenemos estas pantallas que nos dirán qué hora es, en qué estación estamos y a qué estación nos dirigimos. Dentro de los trenes, por favor, por acá, con lo que son los interfonos para poder comunicarnos con personal de seguridad del metro para que ellos ya se comuniquen inmediatamente con el personal adecuado. Si es policía nacional, si es bomberos, aunque nosotros podemos controlar con alto de incendio, contamos con los extintores. Entonces, estos interfonos que hay también en los trenes, hay 24 en los trenes, los podemos utilizar para nuestro beneficio. Dentro de los trenes también hay cámaras de seguridad. Completo. Exactamente. Es cómodo, es confortable, es seguro y sobre todo nosotros debemos darle el cuidado, el respeto a lo que es nuestro, lo que nos pertenece, porque esto es de nosotros, así nosotros vamos a poder viajar de una manera digna, como nos lo merecemos, pero también depende de nosotros cómo le damos el trato a lo que es el metro. Así es. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos vagones hay? Ya. Bueno, contamos con 18 trenes. Cada tren está compuesto por seis coches, ¿sí? Entonces, eso es lo que, en vez de vagones, son coches. Coches, bueno. Eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Eso. Ya. En un caso de un terremoto, de un sismo, aquí las instalaciones son muy seguras, aquí no se va a sentir ese efecto látigo, sino que aquí las estaciones, en una escala de Richter, pueden soportar un nivel 8.5. Entonces, estamos muy seguros aquí. No se van a permitir ventas ambulantes, ni en el tren, ni en las estaciones, porque lastimosamente es lo que contrae. Lo que nos trae es inseguridad, y eso no se va a permitir aquí. Ya. ¿Y el agua? ¿No pasa agua? No. Aquí, como el metro ya ha estado construido ya desde varios años, digamos, hacia atrás, eso ya se ha probado, ya ha habido lluvias y aquí nunca se ha inundado, porque tiene un buen sistema de bombeo, que todo eso aquí no se va a inundar. Ahí, ya. Bien, bien, bien. Gracias. Gracias. Pues aquí tenemos una impresionante obra de Quito, ¿no? Ese es el volcán Cotopaxi, ¿no? Mira esa belleza. Realmente esta es una parada impresionante, muy bonita, muy agradable, pues ahí los dejamos con una impresionante vista desde el metro de Quito, deseándoles lo mejor. Salud, dinero, amor y bendiciones por la eternidad.